Las autopistas para la prosperidad ya son una realidad. El programa más grande de la cuarta generación de concesiones interconecta a los centros de producción de sur a norte con Antioquia, el Valle del Cauca, Eje Cafetero, el Valle de los Ríos Cauca y Magdalena y el Puerto de Buenaventura. Las concesiones Conexión Norte y Río Magdalena II de las Autopistas para la Prosperidad conectarán eficientemente el centro del país y Medellín con los puertos de la Costa Caribe, generando en promedio ahorros de 25% en tiempos de viaje y costos de operación vehicular. Concesión Autopista Conexión Norte Remedios Zaragoza, Caucasia, Variante Caucasia Con 145 kilómetros de extensión total en vías intervenidas y una inversión prevista de 980 mil millones de pesos, este corredor potenciará las actividades ganadera, agrícola y turística del suroccidente del Caribe, el noreste de Antioquia y el centro del país. Las obras que generarán 5,100 empleos en su etapa de construcción contemplan la construcción de una vía nueva entre Remedios y Zaragoza, el mejoramiento de la calzada existente entre Zaragoza y Caucasia, una nueva variante a Caucasia y la integración con dos importantes proyectos de la cuarta generación de concesiones que garantizarán el acceso a la costa Caribe y a la Ruta del Sol en el Magdalena Medio. La nueva variante Caucasia incluye un intercambiador a desnivel. Este intercambiador garantizará la transitabilidad, mejorando la seguridad vial para los usuarios y habitantes aledaños a la zona. Las obras incluyen también la construcción de 96 puentes y un túnel corto, que ofrecerán un recorrido mejorado, con pocas curvas y pendientes y con carriles de adelantamiento. La disminución de las distancias y la modernización de las especificaciones técnicas de la vía brindarán mayor seguridad a los usuarios. Concesión Autopista al Río Magdalena 2 Conexión Ruta del Sol 2, variante Puerto de Río, alto de Dolores Remedios Con una longitud total de 144 kilómetros en intervenciones y una inversión aproximada de 1.37 billones de pesos, la Autopista al Río Magdalena 2 garantizará una vía de excelentes especificaciones, con las que los tiempos de viaje y costos de operación vehicular se verán disminuidos significativamente. Con más de 7.100 empleos generados, este proyecto inicia en la unión de la Ruta del Sol con Puerto de Río. Comprende la construcción de la nueva variante de Puerto de Río, el mejoramiento de la calzada existente de Puerto de Río a Alto de Dolores, la construcción de una nueva vía desde Alto de Dolores hasta Remedios y la operación y mantenimiento de toda la concesión. En la variante de Puerto de Río se construirá un nuevo puente sobre el río Magdalena, que se constituirá en una mega obra de infraestructura con una longitud total de 1.480 metros. Igualmente se construirán 79 puentes, dos túneles, se realizará mejoramiento de 33 tramos del recorrido entre Puerto de Río a Alto de Dolores y se construirán 43.4 kilómetros de carriles de adelantamiento. Las obras mejorarán la movilidad para el transporte de pasajeros y carga. Igualmente generarán gran demanda de bienes y servicios asociados con el desarrollo vial, de turismo y de movilización de carga pesada desde el centro del país hasta sus puertos en la costa caribe. Concesiones Norte y Río Magdalena II Conexión eficiente del centro del país y Medellín con los puertos de la costa caribe colombiana. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Paz, equidad, educación. Gracias por ver el video.